Buenos días, bienvenidos y bienvenidas primero a todas las personas que podéis haber acercado al Ministerio de Sanidad, que estamos encantadísimos de poder recibiros en estas jornadas anuales que se vienen haciendo, el poder hacerlas presencial, el poder intercambiar ese segundo objetivo tan importante de cualquier reunión científica, de cualquier reunión técnica que hacemos. Y también, por supuesto, con esta ventaja que tenemos de la posibilidad de hacer jornadas híbridas, a todos los que nos estáis siguiendo a distancia, agradeceros también, porque también sabemos que es un esfuerzo añadido el seguir las jornadas a distancia. Estas jornadas de seguridad del paciente crítico, que se vienen realizando ya desde el año 2009, de forma anual, y en este sentido quería dar una especial, sobre todo, bienvenida, pero agradecimiento al doctor Álvaro Castellanos, que me acompaña aquí a la derecha, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y de Unidades Coronarias, SEMCIUC, y a María Rosa García, como representante de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias, SEMCIUC. Es un placer para nosotros volver a teneros, como decía, aquí presentes, con esta también muestra de agradecimiento a todo el papel que vienen haciendo las unidades de cuidados intensivos para la atención de calidad del paciente crítico. Esta atención de calidad tan especial y tan intensa y tan necesaria durante la pandemia, con ese número de camas que se triplicó en momentos de un día casi para otro, con todo lo que significaba en la gestión del paciente crítico, de esos pacientes tan complejos que se tuvieron en ese momento, con todo lo que significó de cambiar estructuras, de cambiar dinámicas, de incorporar cualquier lugar disponible para incorporar nuevas camas de pacientes críticos, con toda la innovación que significó en la gestión de recursos humanos, incorporando a diferentes profesionales en las áreas de cuidados intensivos, con el esfuerzo organizativo de gestión y de enfrentarnos a una pandemia que desconocíamos tantísimas cosas, a una complejidad y a un nivel de letalidad tan importante que nos afecta a nuestro día a día. También queríamos dar una muy cariñosa acogida a Pilar Gallego Berciano, compañera nuestra del Instituto de Salud Carlos III, del Centro Nacional de Epidemiología, con la que tenemos, con el Instituto, tenemos esa colaboración estrecha en todos los áreas y tan importantes en este tema que estamos abordando hoy con los trabajos de vigilancia. También agradecer y dar la bienvenida a todos los representantes de las comunidades autónomas, responsables de la Estrategia de Seguridad del Paciente, a los responsables de todos y cada uno de los proyectos CERO, de las comunidades autónomas, a los coordinadores de los programas en los centros sanitarios, algunos aquí presentes, otros que nos seguís en streaming, y nos alegra especialmente el poder estar aquí para compartir todos los avances, las dificultades que hemos tenido durante la pandemia y cómo se están superando actualmente de los proyectos Bacteria MIA CERO, Neumonía CERO, ITU CERO y Resistencia CERO, dentro del programa de seguridad del paciente crítico, que como todos sabéis se enmarca dentro uno de los pilares de la Estrategia de Seguridad del Paciente, que está orientado a prevenir y controlar las infecciones relacionadas con los dispositivos invasivos en las UCIs. En ese sentido, este programa, esta reunión, lo que pretende es esa incorporación, esa discusión abierta con las diferentes experiencias para conocer primero en qué situación estamos, cómo vamos sobrepasando todas las dificultades que tuvimos durante la pandemia, todos esos datos relacionados con la seguridad del paciente, relacionados con las infecciones CERO en las UCIs que se vieron tan afectados, y en ese sentido, el compartir y mejorar a través del diálogo y de la discusión de los diferentes planes que se vienen haciendo en los diferentes centros sanitarios y comunidades autónomas, creo que nos ayuda a todos. Es importante también dar ese mensaje de confianza a toda nuestra ciudadanía, agradecemos siempre la participación de las asociaciones de pacientes, de su participación activa como pacientes, y en ese sentido, yo creo que lo único que me queda es agradecer este apoyo solidario que creo que es necesario y que nos damos todos, agradecer también que podamos compartir este espacio de aprendizaje, y en ese sentido, solamente me resta agradecer muchísimo al equipo del ministerio, al equipo de la Estrategia de Seguridad del Paciente, a Yolanda Agra, a Núria Prieto, que como siempre hacen un esfuerzo extraordinario para que estos proyectos, Bacteria M.A. Cero, todos los proyectos que hemos mencionado de infecciones CERO en las UCI, y que podamos estar aquí reunidos. Así que muchísimas gracias, seguiremos avanzando con esa evaluación recién hecha en la estrategia para poder seguir mejorando. Sin más, voy a dar paso ahora mismo también a que también Álvaro Castellanos os dirija unas palabras y después le daré a Rosa la palabra. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la doctora Pilar Aparicio y a Yolanda Agra su amable invitación para participar en esta Jornada de Seguridad del Paciente Crítico, un encuentro que nos parece, es anual, pero en este caso nos parece muy oportuno para analizar, evaluar la fortaleza de los proyectos CERO en una situación de alta tensión para el sistema sanitario y en particular para las UCIs. Durante estos casi tres años, pues hemos visto muchísimos pacientes muy graves y hemos tenido algunas dificultades para implementar los protocolos de los proyectos CERO. y pienso que merece una reflexión profunda qué podemos hacer para mejorar la aplicación de estos protocolos en situaciones excepcionales como esta. Y lo vamos a ver a lo largo de la mañana con la intervención de todos los ponentes líderes en este campo en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país. Por encima de esto, yo creo que hay que destacar claramente que los proyectos CERO son un ejemplo de un caso de éxito. Demuestran claramente cómo la colaboración entre el ministerio y las comunidades autónomas, con un diálogo fluido y una coordinación estrecha, con una buena estructura, con los médicos y enfermeras asistenciales de las unidades de cuidados intensivos, que al final son los que tienen que implementar y enfrentarse realmente el problema, pues ha dado unos frutos realmente admirables. Bacteriemia CERO se lanzó en 2008 y ya inmediatamente, a los pocos meses, empezaron a ver ya unos resultados realmente muy llamativos de descenso de las tasas de infección de bacteriemia asociada a catéter. Pero no solamente eso, sino que disminuyeron las tasas de infecciones asociadas a otros dispositivos invasivos, como la ventilación mecánica. Luego se han ido sumando otros proyectos, Neumonía CERO, Resistencia CERO y TU CERO. Y lo que se ve es que actúan de una forma sinérgica, se potencian, es, digamos, un enfoque muy holístico. Y lo que viene a demostrar es que estos proyectos han significado un cambio cultural y un cambio en nuestra práctica clínica. Y esto ha derivado en unos resultados muy importantes. Quizás la pandemia es un paréntesis, pero también es una situación excepcional. Y, sin duda, nuestros ponentes a lo largo de la mañana nos van a decir un poco qué podemos hacer para cuando nos volvamos a enfrentar a una situación similar, cómo manejarla para mantener la implementación íntegra de estos protocolos. Bueno, por encima de todo, también decir que nosotros creemos en los protocolos y vamos a seguir colaborando intensamente, como lo hemos hecho hasta ahora, intensivistas médicos y enfermeras, y vamos a colaborar difundiendo los protocolos por todas las unidades de cuidados intensivos de nuestro país, promoviendo los programas de formación de refresco, promoviendo el registro, el registro en BINUCI, que inicialmente es un registro de prevalencia, pues ya es de incidencia en muchas unidades. Hay muchas unidades que ya monitorizan las tasas de infección asociadas a dispositivos y las tasas de bacterias multiresistentes, de infección por bacterias multiresistentes durante todo el año. Estos datos se analizan y se publican, es decir, que se da retroalimentación al sistema continuo y nosotros vamos a seguir ahí, comprometidos con este programa en el que creemos firmemente. Y además, pues con algunas innovaciones también, los programas PROA, ¿no?, de optimización del tratamiento antibiótico, pues también cada vez están más difundidos y también lo que estamos haciendo ahora es crear equipos dentro de las propias UCIs que específicamente se dediquen al control de la infección, ¿no?, es decir, equipos que se dedican a la observación de que las medidas de los proyectos cero se cumplen, registrar ese grado de cumplimiento, analizarlo y dar retroalimentación al equipo, ¿no?, para entrar en ese ciclo de la mejora continua, ¿no? Y esto es un esfuerzo importante, pero, bueno, estamos comprometidos con ello y, bueno, lo que se está viendo, pues es que año a año las tasas de infección, insisto, si quitamos este paréntesis, que ahora a lo largo de la mañana se analizará, pues siguen reduciéndose, ¿no? Y yo creo que lo que podemos hacer es reconocer, en primer lugar, agradecer al Ministerio y a su Dirección General de Calidad y Seguridad el apoyo que nos ha dado continuamente desde que nacieron los proyectos. Agradeceros también la iniciativa en sí, que partió del Ministerio, ¿no?, aunque el programa, en el diseño del programa, lógicamente participamos todos nosotros. Yo creo que también hay que reconocer el papel que han jugado los líderes, ¿no?, los líderes, los campeones, ¿no?, que han ido organizando en las unidades, los programas, ¿no?, digamos, estimulando la formación y la implementación de los mismos. Los tenemos aquí hoy a muchos de ellos, ¿no?, son miembros del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas y sepsis de la Semiciug, y yo creo que es admirable la constancia, ¿no?, la constancia que han tenido durante tantos años, ya más de una década, ¿no?, es decir, estos proyectos siguen vivos, siguen muy activos y, bueno, y finalmente yo creo que hay que reconocer el papel de todos los médicos y enfermeras de la UCI en primera línea, a pie de cama, ¿no?, esforzándose, ¿no?, por seguir estas recomendaciones y por tener esa fe, esa fe que tenemos en que esto realmente funciona y se acompaña de buenos resultados. Se han salvado muchas vidas, se han ahorrado muchos recursos y, sobre todo, se ha ahorrado también mucho sufrimiento innecesario. Estancias largas, complicaciones, esto es así. Esto está claramente demostrado y, por lo tanto, pues nada, vamos a seguir trabajando por una UCI segura y confortable para nuestros pacientes. Por lo tanto, pues nada, muchas gracias a todos, ministerio, comunidades y, sobre todo, a los que trabajan en primera línea a pie de cama. Eso es todo. Muchísimas gracias, Álvaro. A continuación, le doy la palabra a Rosa. Gracias. Bueno, pues buenos días. En nombre de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias, agradecer al ministerio la invitación a la sociedad, concreto a Pilar, a Yolanda Agra y a Nuria. Y, bueno, no quiero reiterar, efectivamente, de las épocas que venimos, en las que han sido dificultosas, pero la robustez de los proyectos están ahí, la capacidad de recuperarse está en las UCI, y muestra de ello es el día a día. Quiero agradecer a todos y todas las profesionales de las UCI, a todos los coordinadores de dichas unidades, coordinadores de las comunidades autónomas, uno, por haber, por el liderazgo que han tenido en las épocas buenas, donde hemos logrado resultados más rápidamente, y en las épocas difíciles, donde con la adversidad, pues estamos reflotando. Entonces, el apoyo desde la Sociedad de Enfermería Intensiva a continuar y a retomar y a impulsar estos proyectos que tan buenos frutos han dado, y que, bueno, yo creo que son un ejemplo para muchos otros ámbitos asistenciales. Y, sin más, no quiero repetirme, creo que el doctor Álvaro lo ha contemplado y darles la bienvenida a todos, y espero que la mañana sea fructífera para todas y todos. Vale, gracias. Pues muchísimas gracias, Rosa. Vamos, yo creo que ya a dar lugar a la conferencia inaugural. Pilar Gallego Berciano nos va a dar su conferencia, que va a ser con el título de Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en pacientes críticos en el sistema nacional de vigilancia en España. Muchas gracias, Pilar. Cuando quieras. Gracias. 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 Ahora. Ahora. Ahora me escucháis, ¿verdad? Vale. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme, bueno, pues, contar también un poco la situación que tenemos en vigilancia y poder estar aquí apoyando el impulso de estos proyectos cero, el impulso de la vigilancia con el fin de apoyar estas estrategias de control y de prevención de la infección. Así que estoy muy agradecida y encantada de estar hoy aquí. A ver si consigo pasarlo, que no debe ser muy difícil, pero no lo pillo el rollo. Ahora, vale. Bueno, las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, si las entendemos como una complicación de la asistencia sanitaria, se adaptan al concepto de la OMS de evento adverso como aquellas lesiones o daños no esperados o no deseados asociados al cuidado del paciente y no derivados de su enfermedad o lesión subyacente. Entendidas así, las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria se integran en el concepto de seguridad del paciente y constituyen un objetivo prioritario de las políticas de calidad asistencial. La vigilancia de estas infecciones es uno de los ocho componentes básicos que establece la OMS en todos los programas de prevención y control. Y en la estrategia de seguridad del paciente del Sistema Nacional de Salud, esta estrategia establece una serie de líneas prioritarias, entre las que se encuentra la de promover los sistemas de vigilancia de las SIRAS para permitir el control de su evolución y la comparabilidad entre centros y servicios. El Sistema Nacional de Vigilancia de las Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria surge en el año 2013 a petición de la Comisión de Salud Pública, que considera estas infecciones como un problema de salud pública prioritario que debe ser objeto de vigilancia nacional junto con las otras enfermedades de declaración obligatoria, considerándolo como una vigilancia integrada en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y enmarcada en las líneas de vigilancia y control que están definidas por la Comisión Europea y por los Centros de Prevención y Control Europeos, como es el ECDC. Ahí había en su momento, cuando surgió una serie de requerimientos europeos que ya nos estaban dando caña de que había que hacer algo a nivel nacional, la recomendación del Consejo Europeo del 2009 en seguridad del paciente, incluyendo la prevención y el control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, instaba ya a los países a que crearan o a que reforzaran los sistemas de vigilancia activa a nivel regional y a nivel nacional. La decisión del año 2013 sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud consideraban como una de estas amenazas las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y las resistencias a los antimicrobianos como amenazas en las que había que aplicar medidas de salud pública y las incluye junto a las enfermedades transmisibles en la red de comunitaria europea. Por otro lado, ya por el año 2012, la decisión de la Comisión, por la que se establecen las definiciones de los casos para comunicar las enfermedades transmisibles a la red comunitaria europea, ya incluye como definiciones de caso el grupo de IRAS y de resistencias a los antimicrobianos como problemas sanitarios especiales. ¿Qué punto de partida tenemos? España, desde hace varias décadas, desde los años 90, viene realizando ya muchos estudios nacionales de vigilancia de las IRAS. Por un lado, los estudios de prevalencia que se realizan a través de la Sociedad de Medicina Preventiva, el estudio PINE, estudios de incidencia, como fueron en su momento el estudio ELIX de infección de localización quirúrgica, que se realizaba también a través de la Sociedad de Medicina Preventiva y con el que se participó en la red europea de vigilancia del ECDC. Y, por supuesto, el estudio ENVINELIS, que se lleva realizando desde los años 90 por la Sociedad de Intensivos, que en el año 2004 se adaptó para integrarse con la vigilancia que se hacía en la red europea y, desde entonces, se están mandando los datos a la red europea desde el proyecto ENVINELIS y, por eso, en el año 2004 cambió su nombre. Además, en el momento en el que surgió esta necesidad de abarcar estas infecciones desde la vigilancia nacional, ya había y siguen desarrollando en muchas comunidades sus sistemas de vigilancia de las SIRAS bajo un marco legislativo. Bueno, como decía, fue en el 2013 cuando, a petición de la Comisión de Salud Pública, le hace la solicitud a la ponencia de vigilancia de que deben constituir un grupo de trabajo para empezar a abarcar el problema de la vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Este grupo de trabajo se crea en el año 2014, constituido por responsables de la salud pública de comunidades autónomas, por los responsables o profesionales del Instituto Carlos III, como éramos del Centro Nacional de Epidemiología y el Centro Nacional de Microbiología, por el Ministerio de Sanidad con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias como coordinadores de la RENAVE y el Servicio de la Subdirección de Calidad y de Cohesión, que se llamaba así en su momento, por la parte de estrategia de seguridad del paciente y, por supuesto, por sociedades científicas que llevan haciendo vigilancia nacional desde hace muchos años entre los que estaba la sociedad de intensivos, que participó posteriormente en casi todos los grupos de trabajo. Resultado del trabajo que hizo este grupo fue el documento marco del Sistema Nacional de Vigilancia de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria, documento marco que recoge los objetivos de esta vigilancia, la estructura que tiene este sistema integrado en la RENAVE, la metodología estandarizada con el fin de obtener indicadores nacionales homogéneos, las áreas de vigilancia que va a abarcar y los indicadores. Se trata de una vigilancia mínima de carácter obligatorio dirigida especialmente a infecciones específicas y grupos de riesgo individualizada y que está integrada también en la red europea de vigilancia. Estas son las áreas de vigilancia que abarca el Sistema Nacional, encuesta de prevalencia de IRAS, una vigilancia de la infección de localización quirúrgica, la vigilancia de las IRAS en las UCI, sobre todo la parte de infecciones asociadas a dispositivos y además incluyeron bacteriemias adquiridas en UCI, infecciones por determinados multiresistentes como son el estafilococo aureus, las enterobacterias productorias de carroapenemasas y el clostidioides vicisile. El clostidioides no como multiresistente, sino como claramente un microorganismo de relevancia epidemiológica relacionado con la asistencia sanitaria y, por supuesto, un módulo de brotes de infecciones de IRAS. Para el desarrollo de cada uno de estos protocolos se constituyeron diferentes grupos de trabajo, entre los que estaban representantes de comunidades, bueno, estábamos coordinación y gestión de la RENAVE y, por supuesto, las sociedades científicas implicadas en la vigilancia nacional que había comentado antes. Cada protocolo tuvo que ser, después del trabajo que hubo, que es que hubo muchísimo trabajo detrás por parte de todos estos grupos de trabajo, fueron aprobados por la ponencia de vigilancia y, posteriormente, aprobados por la Comisión de Salud Pública. Estos son todos los protocolos que están a disposición de todos y, concretamente, el protocolo de vigilancia y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en las UCI fue de los primeros que se terminaron y que fueran aprobados ya en el año 2016. El último que está en borrador, pendiente de que desatasquemos esta situación pandémica, pues sería ya la encuesta de prevalencia en centros sociosanitarios, que, bueno, creo que claramente la pandemia ha visto que hay que avanzar en ese aspecto. Por otro lado, durante todo este proceso de desarrollo, también desde el Centro Nacional de Epidemiología se hicieron todas las adaptaciones y especificaciones que fueron necesarias en CIVIES, que es la plataforma informática a nivel estatal que da soporte a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para que se pudiera establecer y continuar con el circuito que hay de otras enfermedades de declaración obligatoria. También durante todo este proceso de desarrollo, a petición de la Comisión de Salud Pública y enmarcada en el proceso de puesta en marcha de este sistema y también del Plan Estratégico para la Vigilancia de las Resistencias, el PRAN, se realizó una encuesta a nivel de todas las comunidades y a nivel de todos los hospitales para saber qué recursos se tenían informáticos y de capacidad de laboratorio para saber si se podía empezar e implementar este proyecto. Se hicieron dos tipos de cuestionarios para comunidades y para hospitales y, bueno, el resultado fue este informe que se publicó por el Ministerio en febrero del 2018. Es un informe muy largo. Me limito a resaltar un par de conclusiones. A nivel de servicios centrales, a nivel de comunidades, se vio la importancia que había de desarrollar herramientas que permitieran compatibilizar los sistemas informáticos en los centros sanitarios y los de la vigilancia epidemiológica de la comunidad. Creo que seguimos así. Así que estas conclusiones nos sirven para pensar en poner, bueno, de quien dependan los medios para poder llevar a cabo esto. A nivel de los hospitales también se vio que era necesaria la estandarización de la información, tener códigos de laboratorio de microbiología comunes y, bueno, creo que eso sí que es un trabajazo tremendo que, bueno, creo que estrategias de salud digital que hay ahora se tendrán que embarcar en ello. Durante también el proceso de implementación se hicieron acuerdos con las dos sociedades científicas que llevan haciendo vigilancia nacional, con la sociedad preventiva y la sociedad de intensivos para la implementación de la vigilancia en las UCI. Y, en concreto, el acuerdo que se hizo con la sociedad de intensivos llevó a un trabajo coordinado y muy intenso, que además fue costoso, entre todos los informáticos del grupo de Envin y los informáticos del sistema de CV, del Centro Nacional de Epidemiología, para que pudieran adaptar la vigilancia que se está haciendo ya en las unidades de intensivos mediante el proyecto Invin para poder dar respuesta a las necesidades que se estaban llevando a cabo a nivel nacional. Se trabajó muy duro para que se pudieran exportar de cada UCI los datos según variables e indicadores requeridos por el sistema nacional a cada comunidad. Y que cada comunidad, ya siguiendo entonces los circuitos que se establecen en nuestra red, pudiera enviar esa información e integrarla en la plataforma informática CVS. Sin embargo, ¿qué nos encontramos? ¿Con qué dificultades nos hemos encontrado para implementar esta vigilancia a nivel nacional? No solo la parte de intensivos, que hubo mucha facilidad con estos acuerdos que se hicieron, pero ¿qué problemas ha habido? Por un lado, el propio concepto en sí de estas infecciones. Estamos hablando de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que podemos considerarlas como eventos adversos, como complicaciones de una asistencia, que tienen mucha relación con lo que es la calidad de la asistencia y la seguridad del paciente. Por otro lado, porque lleva en sí una gran labor de integración y colaboración entre todos los niveles, pero sobre todo entre los niveles hospitalarios, entre unidades intensivas, entre la parte autonómica y entre la parte nacional. Y coordinar también toda una relación entre profesionales del ámbito de la salud pública y del ámbito asistencial. Por otro lado, el propio modelo que tenemos administrativo y organizativo de nuestro país. No solo la descentralización autonómica que tenemos, sino también muchas veces la compartimentalización de actividades entre lo que es la parte de calidad y lo que es la parte de vigilancia en salud pública. Aparte, además, de los diferentes sistemas que cada hospital puede tener para poder aportar una serie de información que se solicita. Y, por otro lado, también porque estas infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria implican una gran cantidad de información, muchos casos anuales, a diferencia de otras sedos, a los que quizás salud pública no estamos acostumbrados. Hasta que llegó la pandemia y ya vimos que 100.000 casos no son nada. Entonces, quizás ahí podemos haber dado un paso más. Pero si vemos esta diapositiva, nosotros, por ejemplo, casos de declaración obligatoria de listeria o de polio podemos tener menos de 5 al año. Si ya nos vamos a la listeria, sigela o almenicococo, estamos entre 300 o 400 casos nacionales al año. Bueno, enfermedad neumococica invasora, hablamos de 3.000, 4.000, la salmonerosis, 8.000, 9.000. Pero es que en España, teniendo en cuenta los datos que hay de prevalencia, podríamos hablar de mayor de 300.000 casos anuales de infecciones. Y solo las infecciones adquiridas en las UCI –pongo los datos que aporta el proyecto MINI en el año 2019, por quitarnos un poco los dos años terribles de la pandemia–, solamente en las UCI estamos hablando de cerca de 2.000 casos. Esto, por supuesto, es también un reto para toda la parte nacional y regional. Por otro lado, aparte de estas cuatro dificultades, llegó la pandemia. La pandemia paró todo, paró toda la vigilancia, se saturó todo. Entonces, todos estos sistemas, y en concreto el sistema nacional que estaba arrancando, ha vuelto al punto de partida. Estamos otra vez como hace unos años en los que nos dijeron, oye, quizás habría que abarcar la infección relacionada con la asistencia sanitaria a nivel nacional. Por un lado, durante la pandemia hemos visto que ha habido un cambio de perfil de la población hospitalizada respecto a la prepandemia. Hemos hablado de grandes volúmenes de pacientes hospitalizados, mayor número de pacientes mucho más enfermos, mayor uso de dispositivos invasivos, estancias más largas, escasez de personal y de suministros, y muchas veces personal destinado a hacer labores muy especializadas, como pasaba en vuestras unidades, no estando preparado para ello y no teniendo tiempo ni de prepararse. Hemos visto un aumento de las tasas generales de las iras en los hospitales, y en especial en las unidades de críticos. Los datos que aporta el proyecto ENVIN, si vemos 2019, 2020 y 2021, son interesantísimos. Ha habido un aumento por microorganismos multiresistentes. También hemos visto, por otro lado, lo que decía antes, una saturación de los sistemas de vigilancia en salud pública y, bueno, pues una dificultad para poder implementar o avanzar en el desarrollo de un sistema que se estaba generando y que estaba comenzando. Sin embargo, es cierto que también la pandemia ha traído unas oportunidades, ¿no? La declaración de Zaragoza sobre vigilancia en salud pública, que fue firmada por los directores generales de salud pública en marzo del 2022, dice La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto ámbitos de mejora estructurales de la vigilancia de salud pública y la necesidad de acometer cambios para responder adecuadamente a los riesgos presentes y futuros para la salud de la población. Para ello, debe desarrollarse una estrategia de vigilancia en salud pública del Sistema Nacional de Salud que defina el marco estratégico para reforzar y modernizar la vigilancia en salud pública y oriente hacia un desarrollo coordinado y de calidad. Una de las prioridades establecidas en esta declaración de vigilancia en salud pública era el reglamentar, a través de un Real Decreto de Vigilancia Estatal en Salud Pública, una red nueva que actualice y que modernice esta vigilancia, desarrollando estructuras dotadas de recursos humanos, tecnológicos y, por supuesto, económicos. Esperemos que esto ayude a todo este cambio y esta revolución y esta nueva era en la que debería entrar la vigilancia en salud pública. Ayude a que se empiece a implementar y a continuar el desarrollo a nivel de las comunidades la vigilancia de las SIRAS. Y esperemos que esto avance y salgamos de esta etapa tremenda que nos ha hecho retroceder, porque el fin último que tiene la vigilancia es poder apoyar todas las estrategias que hay de prevención y de control de la infección. Y, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias. 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 Vamos a continuar con la jornada y en la siguiente mesa vamos a ir viendo a ponentes que nos van a contar la evolución de los proyectos durante la pandemia. Gracias. El primer ponente que tenemos con nosotros es el doctor Xavier Nubialz. Él es intensivista y es responsable de los proyectos CERO y trabaja en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Cuando todos estos ponentes hayan hecho sus presentaciones dejaremos un espacio para que los participantes puedan hacer las preguntas que consideren oportunas. Gracias. Gracias. Gracias, Nuria. Buenos días a todos. Es un placer poder estar hoy aquí otra vez físicamente desde el 2019 que no teníamos oportunidad de vernos en esta sala. Y yo en los próximos 15 minutos intentaré resumir la evolución del proyecto Bacteria y Maceo desde enero del 2021 a junio de 2022. Y antes de entrar en materia, actualizar el cronograma de los proyectos CERO. Bueno, hemos añadido… ¿Se oye bien? ¿Ahora? Porque abierto está, ¿eh? Pues me acercaré más. Bueno, como decía, actualizar el cronograma de los proyectos CERO durante el año 21, coincidiendo con este periodo que vamos a analizar, sabéis que se han actualizado los módulos de…, los proyectos de Bacteria y M neumonía. Esto no ha sido motivado por el COVID. Era una cosa, un compromiso que habíamos adquirido en el año 2019. Lo que ha hecho el COVID es retrasarlo un poquitín, porque nos pilló la primera ola justo cuando teníamos que desarrollar los proyectos. Y aprovecho también para agradecer en este momento a los miembros de los grupos de trabajo que llevaron adelante esta actualización, porque lo hicimos, pues como digo, en el verano del 21. Y fue una época donde, como todos sabéis, tenemos bastante trabajo. Pero finalmente, pues también motivado por el COVID, estos proyectos salieron adelante y se actualizaron. No voy a entrar en detalle, ya todos conocéis de la actualización. Básicamente, en Bacteria y M0 mantuvimos el algoritmo que habíamos validado por el uso clínico y añadimos unas recomendaciones a aplicar en determinadas circunstancias. Todo el material está, como sabéis, disponible en las páginas del Ministerio, de la SEMICIUC y la página del ENVIN. Y esta actualización también llevó, como no podía ser de otra manera, llevó a término una actualización de los módulos de formación. No entraré en detalle en estos módulos, porque se comentarán más tarde. Solo decir que en Bacteria y M0, desde enero de este año, pues se han formado más de 3.600 profesionales. Si retomamos la charla donde la dejamos en el año 2019, las conclusiones de ese momento fueron que, después de 10 años de Bacteria y M0, habíamos conseguido unas tasas sostenibles en el tiempo, con una participación también sostenible en el tiempo. Como podéis ver, con una correlación entre Bacteria primaria y relacionada con catéter bastante fija. La participación en ese momento estaba consolidada, más de 200 unidades cada año participando en el proyecto. Pero, como todos sabéis, justo ese año empezó el COVID. Estos son datos de incidencia del ENVIN, no son datos de Bacteria y M0, son los que tenemos en nuestro registro de vigilancia. Y fijaros, como en el año 2019, 20 subieron las tasas, se triplicaron en los pacientes ingresados en UCI. Estos son datos del ENVIN, pero si miramos el colectivo COVID, pues como sabéis, las tasas todavía fueron mucho más elevadas. El año siguiente, en el año 2021, sí que hemos tenido una mejoría de las tasas, decrecieron, también teníamos menos enfermos COVID en las unidades, pero fijaros que están las tasas parecidas a las que teníamos en la situación de proyectos de Bacteria y M0, o sea, antes de implementar el proyecto. Si vamos ahora a datos de participación, y aquí no hemos cambiado los criterios de inclusión, son unidades que están adheridas a los proyectos, perdón, que están registrando a través del registro ENVIN. Que durante este periodo de 18 meses, como mínimo, incluyen pacientes durante nueve meses e incluyen datos, tanto de numerador como de denominador, que permitan calcular los indicadores. Y, como digo, la participación en este periodo, como podéis ver, ha disminuido. Hemos pasado de las 200 unidades que teníamos en la prepandemia a 149. Pueden parecer menos, y lo son, pero son unas cuantas. Luego ya cuentaremos en las conclusiones. Y si esto lo aplicamos, certificado por comunidades, como podéis ver, excepto tres comunidades, excepto Aragón, Murcia y Galicia, que han mantenido el mismo número de unidades adheridas a los proyectos, el resto de comunidades, especialmente las comunidades que aportan más unidades al proyecto, pues han disminuido en todas ellas. O sea, ha habido un impacto importante de la pandemia en las unidades que han notificado en el proyecto Bacterimia Cero. Esta disminución puede ser por el COVID y está realizando con el COVID, pero también recordar, estos son datos que mostramos en el 2019, que había algunas comunidades, entre ellas algunas importantes, con muchas unidades que estaban también perdiendo unidades en el registro, que se compensaban por otras comunidades que habían ido incluyendo. O sea, que este número de 200 que teníamos estabilizado no era porque todas las comunidades mantienen las unidades, sino que hay disbalance entre ellas, que lo que ha hecho el COVID es básicamente acrecentarlos o empeorar en las comunidades que estaban más comprometidas con la vigilancia. Si miramos la participación por tamaño de hospital, pues sí que quizás los hospitales intermedios han participado o han incluido menos unidades que lo que venía siendo en los años anteriores, pero son quizás no significativas. Y en cuanto al tipo de unidades, pues básicamente la foto es parecida a la que teníamos anteriormente. La mayor parte de unidades son hospitales docentes, 87%, de estos tres cuartas partes son hospitales universitarios y la mayor parte de hospitales que participan, de unidades, son de gestión pública, el 85%. En cuanto al tipo de unidad, pues predomina la unidad polivalente, que es la más frecuente en nuestro país, representa pues casi el 80% de las unidades, y luego las unidades monográficas, como podéis ver, son menos frecuentes. Cuando hablamos de unidades de camados, que es un 1%, estamos hablando de dos unidades del país, cuando hablamos de unidades de coronarias, pues son cuatro, de unidades de reanimación, ocho, o sea que, como podéis ver, son lo que predomina la polivalencia. Unidades médicas, que luego veremos en incidencia, tienen repercusión este año, son un 1%, son cuatro unidades. Lo digo porque a la hora de interpretar luego tasas por tipo de unidad, conviene también tener claro que cuando hay una unidad de dos que funciona mal, pues esto implementa mucho la tasa y no tenemos que culpar al resto de unidades del mismo tipo. Si entramos ya en lo que serían las tasas de este periodo, estos son los datos de todo el periodo de vigilancia. Fijaros que la densidad de bacterioma primaria ha incrementado a 3.8 episodios por cada mil días de dispositivo. La densidad de incidencia de la bacterioma resbaló en el catéter ha subido a 1.72 y la de secundaria a otros focos a 1.66. Y esto, si lo miramos en el tiempo, pues hay un incremento, como podéis ver, importante. Hemos superado el Dintel, que nos habíamos fijado de tres episodios por cada mil días de catéter, que nos fijamos como objetivo del programa. Y también podéis ver que hay una separación entre lo que sería la incidencia de bacterioma primaria de la de catéter. En los años anteriores habíamos consolidado una diferencia que estaba alrededor de un punto de diferencia y aquí se ha separado un poquitín. O sea, hay un poco más de bacterioma primaria respecto a la que había por catéter. Y si miramos la evolución de las tasas por periodos y por comunidades, he resaltado en negro este periodo analizado recientemente, el último. Fijaros como la mayor parte de comunidades, excepto una que ha disminuido las tasas, han presentado un incremento de la incidencia de bacterioma, todas ellas. Todas ellas por encima de lo que estábamos en bacterioma cero, o sea, al inicio del proyecto. Y nueve de ellas están por encima del Dintel, que nos habíamos fijado, de tres episodios por mil días de catéter. O sea, más de la mitad estamos por encima de la cifra prefijada. Y si analizamos por comunidades, aquí están expresadas el porcentaje de comunidades que han llegado a cumplir el objetivo de los tres puntos. Fijaros que solo en 44% de las comunidades, más del 50% de los luces alcanzan el objetivo de bacteriemia. En el 33% de las comunidades, solo más del 75% alcanzan el objetivo y solo en 13% de las comunidades, más del 90% de los luces alcanzan el objetivo prefijado. Estos datos son sensiblemente peores que los que habíamos mostrado en el año 2019. Estos son datos que sorprenden un poco. Yo me esperaba encontrar aquí un mayor uso de catéter. Esto es la relación que hay entre días de catéter por cada mil días de estancias. Que con la aplicación del proyecto de vacunación habíamos ido disminuyendo progresivamente en el largo de los años. Y este año se ha quedado en 74%, que es más o menos parecido al previo. Y que, como digo, sorprende un poco porque tenéis la impresión de que teníamos los pacientes con más días de catéter. Si vamos a lo que sería la bacteremia primaria según el tamaño de hospital, pues como podéis ver, las tasas han subido en los tres tipos por tamaño. Tanto los hospitales pequeños, como los medianos, como los grandes. Y como ya sabíamos de los cortes anteriores, pues los hospitales mayores y medianos tienen cifras más altas que hospitales de tamaño pequeño. Según el tipo de hospital docente, también se mantiene la relación de mayor frecuencia en hospitales de tipo docente. También subida de tasas en ambos, tanto en docentes como en docentes. Y lo mismo pasa según el tipo de gestión, con una subida de tasas en ambos tipos de gestión. Si nos vamos a la densidad de incidencia por tipo de unidad, y aquí vuelvo a lo que comentaba antes. Algunas unidades están representadas con muy pocas unidades, o sea, quemados, por ejemplo. Si una unidad tiene unas tasas muy elevadas, pues impacta. Y aquí, como podéis ver, lo que ha empeorado francamente, luego os enseñaré los datos comparados con el periodo anterior, son que las unidades polivalentes y traumatológicas, que tenemos cifras por debajo del punto de corte de calidad, pues nos hemos pasado arriba. Tasas inferiores en las unidades de reanimación y quirúrgicas, probablemente porque estas unidades en este periodo han incluido menos pacientes con COVID. Y destaca la subida de incidencia de las luces médicas. De estas son cuatro unidades. Una de ellas es un hospital monográfico COVID, con lo cual justifica quizá esta desviación de la tasa, y que justificaría estos números. Estas son las tasas comparadas con las que teníamos previamente. Como podéis ver, tanto las unidades de traumatología, como las polivalentes, como las posgrada ocio cardíaca, pues hemos aumentado las tasas que teníamos previamente, y han mejorado las tasas de quemados, pero teniendo en cuenta que son solo dos unidades las que notifican o están adheridas al proyecto de la terina cero. La otra cosa que analizamos anualmente es la temporalidad de las tasas. Estas son las tasas a lo largo de todo el periodo, mensuales de todo el periodo. Recordar que las tasas en los anteriores periodos eran más altas en los dos trimestres centrales del año y también subían en los periodos en 20. Y este año presentan una distribución distinta. Fijaros que la tendencia es buena, porque es a la baja, a lo largo del periodo va disminuyendo la incidencia de bacterimia. Como digo, los periodos en Vina, en este caso, no han impactado en la incidencia, en mayor incidencia, y hay una distribución, como digo, distinta. Esto, si lo mezclamos con lo que sería el COVID y superponemos los picos de incidencia de bacterimia con los picos de incidencia de ingresos hospitalarios, pues se corresponden temporalmente. Cada pico de incidencia a nivel de hospital, son datos del ministerio, ha coincidido temporalmente con nuestros picos de bacterimia en nuestras unidades, supongo que traduciendo el impacto que tiene el ingresar pacientes COVID sobre las tasas de bacterimia. El otro aspecto a contemplar son las bacterimias secundarias y otros focos que también han salido perjudicadas, como podéis ver en el gráfico. Se ha incrementado la incidencia de episodios por cada mil días de estancia, ha subido a 1,6. Veníamos de cifras alrededor de 1. Y también ha cambiado el perfil de la causa secundaria de bacterimia. Recordar que previamente la bacterimia más frecuente era la de origen respiratorio, pero estamos alrededor del 40% y ahora nos estamos acercando al 60%, que es, lógicamente, la traducción de ingresar pacientes con distés respiratorio en nuestras unidades, de forma prácticamente total durante un periodo de tiempo. A modo de conclusión y hablando de participación, pues en ese periodo hemos tenido una disminución relevante de las unidades participantes en la mayoría de las comunidades autonómicas. Esto sería ver el vaso medio vacío. Mirando el vaso medio de lleno, pues podemos decir que todas las comunidades prácticamente han incluido unidades y que, además, el número de unidades, aunque ha disminuido, sigue siendo un número de unidades importantes que permiten tener una foto de lo que es la distinción en nuestro país. En cuanto a las tasas, pues el principal impacto ha sido en la elevación de las tasas de la bacteria primaria. Las tasas siguen siendo más elevadas, como ya lo eran antes, en hospitales grandes, universitarios y públicos. Hay una variabilidad importante de tasas entre distintos tipos de unidad, entre las distintas comunidades, y también hay una variabilidad en la temporalidad de las tasas que este año ha venido condicionada, yo creo, por el ingreso de pacientes COVID durante este periodo. Dicho esto, podríamos pensar que estamos en esta situación después de todo lo que hemos vivido. Yo creo que no. Yo creo que no nos hemos caído durante este periodo. Hemos mantenido la vigilancia. Se han realizado documentos de adaptación de los proyectos cero. Se han actualizado los módulos de formación. Se han formado más de 3.600 profesionales en bacteriemia cero. O sea, si hubiésemos bajado los brazos, esto no hubiese sido posible. Sí que no sería honesto admitir que hemos estado un tiempo así, o si no todos, pues algunos. Pero yo creo que, porque la carrera ha sido larga, no ha sido una experiencia, ha sido una carrera de fondo, con algunas vallas entre medio. Y yo creo que, gracias al compromiso y al trabajo que se ha demostrado hasta el momento por todos los miembros de los equipos, ya a nivel de unidad, a nivel de comunidad y a nivel de ministerio, yo creo que estamos en condiciones de emprender otra vez la marcha que toca. Porque hemos demostrado que lo podemos hacer. Creo que cada uno, a nivel de su responsabilidad, tiene que tomar, pues ya, cartas en el asunto. Aquí serían bienvenidos los recursos que comentaba Pilar. O sea, el personal ha demostrado que estamos para ello. Entonces, yo creo que, si se nos ayuda con los recursos, seguiremos manteniendo nuestras tasas donde deberían estar y ofreciendo una asistencia más segura a los pacientes ingresadores de nuestras unidades. Finalmente, agradecer a Sonia y a Laia su colaboración para la elaboración de los informes que sin ellas todo esto no sería posible. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con la exposición del doctor Francisco Álvarez. Él es intensivista, trabaja en el Hospital del Mar de Barcelona y nos va a dar dos ponencias. Primero nos va a contar la evolución de los proyectos de neumonía cero y después la evolución de los proyectos de resistencia cero. Gracias, Pilar. Buenos días. Bueno, en principio, agradecer vuestra presencia aquí. Es para mí una alegría ver la sala tan llena. Pensaba que las condiciones climatológicas y sobre todo el cansancio derivado de estos años de pandemia pues iba a hacer que hubiera menos participantes y sin embargo estáis aquí y eso es una muy buena señal. Me corresponde a mí hablar de la evolución de los proyectos de neumonía cero y resistencia cero. Para ello voy a hacer un punto de partida en el que la mayor parte de vosotros sabéis por qué habéis estado en ello y luego lo que ha pasado en estos tres años con dos informaciones complementarias, las que aporta el registro en BIN y las que aporta el registro del proyecto de cada uno de los proyectos. Este es el calendario. En estos momentos estamos en el punto rojo, estamos en el punto de la recuperación de los proyectos cero en diciembre del 22. Esperamos que el próximo año pues tengamos información que nos permita decir que hemos consolidado esta recuperación. El proyecto de neumonía cero como conocéis muy bien es la aplicación de este bundle. Este es el bundle antiguo el que salió en el año 2011. Xavi ya nos ha explicado hace un momento de que en este año en el 2021 a finales del 2021 hicimos una puesta al día de las nuevas recomendaciones de tal manera que esas diez recomendaciones que en aquel momento se clasificaban como de obligadas o recomendables en estos momentos todas son de obligado cumplimiento incluida una que ha tenido mucha controversia como es la higiene bucal con clorexidina y específicamente en el control del neumotaponamiento se añade que los controles tienen que ser con los sistemas de control continuo que aportan un gran beneficio en este contexto y también que los tubos que se utilizan en las unidades que se recomendaban en su momento con aspiración de secreciones suculóticas en estos momentos son de recomendación obligatoria también por los beneficios que aportan en el manejo de estos pacientes. Los resultados de nuestra implementación del proyecto Neumonia Cero en los años 2011 y 2012 están publicados en el Critical Care en el 2018 y como muy bien sabéis con una gran participación de unidades 181 unidades de cuidados intensivos más de 171.000 pacientes y más de medio millón de días de paciente de ventilación mecánica conseguimos una disminución de las medias de episodios por mil días de ventilación mecánica de un 50% de 9 a aproximadamente 4,8 4,9 pero lo más importante no fue eso que se consiguió en el periodo de implementación sino fue que en los años posteriores se consolidaron esas tasas con una tendencia a continuar disminuyendo de tal manera que en el último año en el 2019 conseguimos las tasas más bajas que habíamos tenido en el control de infecciones en nuestro país de tal manera que cuando en el 2019 publicaron los datos del ELIX del 2017 la publicación fue en el 2019 con los datos de ese año del 2017 España en rojo fue uno de los países que más datos aportaron tanto en pacientes como en unidades y nuestros datos que están ahí el 5,1 es la mediana y el 3,3 perdón el 5,1 es la media y el 3,3 es la mediana son de los más bajos de Europa esto nos posicionaba en un lugar de élite en la vigilancia y en el control de las infecciones en las unidades de cuidados intensivos pero como todos muy bien sabéis llegó la pandemia y la pandemia ha significado pues un antes y un después el registro en BIN es un registro vivo se ha comentado nos ha permitido hacer cuatro controles a lo largo de este periodo disponemos información completa del registro en BIN a lo largo de 12 meses son cuatro veces que hacemos tres meses son 12 meses en las que todos los pacientes que ingresan en las unidades de cuidados intensivos son registrados más de 24 horas son registrados en ese registro y eso nos da una información en esta información del registro en BIN participan tanto aquellas unidades comprometidas con los proyectos cero como aquellas unidades que nunca han participado ni están comprometidas con los proyectos cero pero es una información nacional de gran valor y además disponemos nosotros de una información seleccionada de las unidades de cuidados intensivos que continúan haciendo las recomendaciones y han aportado información de denominadores por lo menos durante más de un 60% del periodo que analizamos y el periodo que analizamos es desde el 1 de enero del 2021 al 30 de junio del 22 son dos formas de llegar a unas mismas conclusiones aquí en esta diapositiva podemos ver los datos del registro en BIN comparándolos con el 2019 el año nuestro mejor año podemos ver que el número de UCI ha ido disminuyendo claramente en los diferentes registros de los otros años siguientes 137 180 pero hay una tendencia a recuperar de tal manera que en el 2022 ya han sido 221 las unidades que han aportado datos durante los tres meses de abril a junio del año 2022 de la misma manera los pacientes que cayeron en el 2020 de una manera considerable están en fase de recuperación todavía no hemos llegado a nuestros mejores números pero estamos en el camino de hacerlo importante tener en cuenta que ya en el 2019 no había ningún paciente COVID pero en los pacientes incluidos en el 2020 un 20% eran pacientes con COVID insuficiencia respiratoria grave y en ventilación mecánica la mayor parte de ellos luego esos pacientes han ido disminuyendo a lo largo de los siguientes años de tal manera que en el 21 solo eran un 13% y en el 22 en el corte del año 22 solo han sido un 3,4% los pacientes COVID que estaban ingresados sorprendentemente a pesar de que han disminuido los pacientes COVID en último lugar vemos cuáles han sido las tasas de las neumonías y vimos que se multiplicaron por más de dos en el 2020 y en el 2021 y en el 2022 aunque han disminuido continúan siendo muy altas superiores al estándar de calidad que la Semiciud propone que son 7 episodios por mil días de episodio a pesar de que hay muy pocos enfermos COVID eso quiere decir que hemos aprendido cosas que tenemos que desaprender para volver a recuperar las tasas que teníamos anteriormente también otro aspecto muy importante de resaltar es el tema de la estancia de los enfermos que de una media de 7 días que había en nuestras unidades de cuidados intensivos en el año 19 subimos a 14 días bajamos a 11 en el 21 y a 10 en el 22 pero todavía estamos muy por encima de la estancia que teníamos previamente y lo que también ha sucedido con la mortalidad que la mortalidad pasó de 9,69 que teníamos en el 19 a valores de 14 ha bajado a 11 y a 10 pero estamos por encima todavía de lo que teníamos en el año 2019 y esa estampa que teníamos tan bonita de lo que sucedía en nuestras infecciones hasta el año 2019 se ha truncado con estos datos que nos permite ver que hemos retrocedido 10 años con respecto a la situación previa que teníamos antes de la pandemia especialmente en el caso de las neumonías como se ve en esta diapositiva en la que con claridad en el año 2020 hemos vuelto a la misma tasa que teníamos en el año 2010 11,5 episodios por mil días de ventilación mecánica si miramos esta información pero solo de las unidades que teóricamente están colaborando y manteniendo su estrategia activa en las recomendaciones del proyecto Resistencia Cero lo primero que vemos es que ya son muchas menos de las 388 que en algún momento han aportado información al sistema del proyecto Resistencia Cero solamente 147 hemos podido considerar que cumplían el requisito que exigíamos que hubieran aportado datos del numerador y el denominador durante más del 60 o 70% del periodo que hemos analizado esas 147 unidades están en todas las comunidades menos en la comunidad de La Rioja ha supuesto un seguimiento de más de medio millón de días de pacientes en ventilación mecánica hemos registrado un número considerable en ese grupo de neumonías con una tasa una tasa media nacional en los últimos 18 meses de 8.44 muy por encima de la tasa de excelencia que nuestra sociedad reclama este es el mapa de contribución de las diferentes comunidades con esas unidades comprometidas en el proyecto resistencia cero prácticamente las que más unidades tienen son las que más lógicamente número tienen me refiero a las que más unidades de cuidados intensivos tienen en su comunidad pues tienen tasas más altas como es Madrid como es Cataluña como es Galicia y como es Andalucía lo que podemos ver cuando se analiza mes a mes lo que han hecho estas comunidades es que prácticamente en todos los meses en todos los meses que hemos registrado en los últimos 21 meses que hemos registrado la tasa está por encima del estándar de calidad estamos muy lejos de lo que habíamos conseguido previamente hay que mejorar evidentemente y las tasas son muy variables por comunidades aquí podemos ver que desde la que tiene más a la que tiene menos pues puede haber hasta 14 puntos de diferencia también hay que decir que no todas las comunidades tienen el mismo número de unidades en Cantabria pues solamente había dos comunidades o una comunidad y en Madrid hay 23 y la tasa es de 8,4 si hay que buscar un punto medio las unidades que más comunidades que más unidades de cuidados intensivos las comunidades que más unidades de cuidados intensivos han aportado son las que tienen los valores más medianos Madrid 8,4 Cataluña 7 Galicia 6,3 la comunidad valenciana 7,3 y las otras que tienen tasas más elevadas pues normalmente suelen tener menor número de comunidades cuando analizamos esas tasas en esos hospitales en esas unidades de cuidados intensivos comprometidas en función del tamaño vemos que las de mayor tamaño son las que tienen mayor tasa lo mismo sucede cuando miramos si son universitarios o no universitarios son las universitarias las que tienen mayor tasa y cuando miramos si son públicas o privadas son las públicas las que tienen las mayores tasas y siempre por encima del estándar de calidad y aquí en esta diapositiva podemos ver ya la dispersión que hay en la categoría en los tipos de unidades de cuidados intensivos que colaboran y que aportan información a la ENVIM las más numerosas son las unidades de cuidados intensivos clásicas polivalentes que entran todo tipo de pacientes hay muy poquitas que solamente atienden a pacientes médicos esas han sido las más perjudicadas en este periodo porque pacientes médicos son los pacientes COVID y se han cargado probablemente con esos pacientes y lógicamente las que han tenido tasas más bajas son las que no han atendido a pacientes COVID como son las REAS que tienen un 6,9 como pueden ser las de traumáticos que tienen un 6,4 o las quirúrgicas que tienen un 4,4 en definitiva la categoría de esas unidades de cuidados intensivos identifica el modelo de enfermo y probablemente es el paciente COVID el que ha castigado a las unidades que más pacientes han tenido COVID para tener las tasas más elevadas pocos datos más que deciros este es un dato que es de interés que son las características de los pacientes que han tenido neumonía nada decir con respecto al sexo y a la edad pero sí en cuanto a la estancia los enfermos que han tenido una neumonía han pasado a tener días de estancia en la unidad de cuidados intensivos de casi 36 días y medio muy superior a lo que teníamos anteriormente que si bien era más larga la estancia que los pacientes normales 36,5 días supera casi al doble de lo que teníamos anteriormente en enfermos que tenían una neumonía también el 20% de los enfermos que han hecho una neumonía no han hecho con respuesta sistémica de hecho obsético y eso condiciona la mortalidad que un 40% de los pacientes en los que se ha diagnosticado una neumonía han tenido una mortalidad es mortalidad cruda no podemos decir que sea mortalidad atribuible a la neumonía pero sí que indica un modelo de enfermo en el que la presencia de la neumonía indica pues una mala evolución clínica y finalmente el otro dato interesante a presentaros o presentaros es que la etiología de estos últimos 18 meses de estas neumonías si bien no se ha modificado respecto a los tres primeros protagonistas que continúan siendo Sedomona Staphylococcus y Klebsiella aparece un nuevo invitado que es Aspergillus en el cuarto lugar esto no había pasado nunca Aspergillus en estos momentos en ese modelo de paciente COVID o crítico con largas estancias ha superado pues a otros patógenos que anteriormente estaban por encima de Aspergillus y cualquiera de los diferentes tipajes tanto el fumigatus es el más frecuente pero cualquiera de las especies nigerflavus también han estado presentes es decir que en este momento este modelo de pacientes está generando un nuevo patógeno que es el Aspergillus frente al que estamos enfrentándonos en las unidades de cuidados intensivos y con conclusión de la presentación de lo que ha pasado durante estos tres años es que ha habido una menor participación de las UCIs en la inclusión de datos en el registro estamos en fase clara de recuperación hay mayores tasas mensuales que los años premios a la pandemia superiores claramente a los estándares de calidad de nuestra sociedad pero especialmente esas tasas más elevadas se dan en los hospitales de mayor tamaño públicos y universitarios que probablemente son los que han recibido mayor número de pacientes COVID pero el mensaje es que a pesar de que está disminuyendo las tasas de pacientes COVID en las UCIs continúan siendo las tasas de neumonías y eso indica que algo estamos haciendo mal desde que ha entrado el paciente COVID en nuestras unidades con un mayor impacto de las neumonías en estancias y mortalidad y un alarmante incremento de hongos especialmente espergilos en la etología de la neumonía esto sería el resumen de mi presentación de lo que ha pasado con respecto a la neumonía y a continuación os explicaré también lo que ha pasado respecto a la evolución de las bacterias multiresistentes en relación con el proyecto resistencia cero todos sabéis también la mayor parte de vosotros que el objetivo de nuestro proyecto resistencia cero es diferente a lo que yo os he comentado ahora a lo que he estado presentando eran bacterias multiresistentes el proyecto resistencia cero perdón lo que he estado presentando ha sido neumonías asociadas a ventilación mecánica el proyecto resistencia cero lo que busca son pacientes que tienen bacterias multiresistentes no bacterias multiresistentes y esto es una de las confusiones en algunas de las presentaciones que se han hecho sobre el proyecto resistencia cero por algunos colectivos que han utilizado nuestros datos nuestro objetivo era como digo reducir la tasa de pacientes con bacterias multiresistentes un 20% y también describir el mapa epidemiológico de las bacterias multiresistentes adquiridas en las unidades de cuidados intensivos en definitiva lo que pretendíamos era perdón ah sí gracias en definitiva lo que hemos pretendido con el proyecto resistencia cero es que los intensivistas médicos y enfermeras asumamos la responsabilidad de la aparición de nuevas bacterias multiresistentes durante la estancia en UCI este es nuestro objetivo de que una bacteria multiresistente que aparezca en un paciente no sea un acto que pasa desapercibido y se entiende como un acto normal y habitual en la unidad sino que tiene que ser un motivo de preocupación y de reflexión para el colectivo nosotros en su momento aplicamos este decálogo un decálogo que actuaba sobre cuatro elementos sobre el consumo de antimicrobianos sobre la presión de colonización de bacterias multiresistentes externas sobre la transmisión cruzada y sobre la presencia de reservorios buscando su eliminación es muy importante este concepto porque en algunas de las sesiones en las que yo he participado se critica este 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 panel porque dicen que no hay evidencia en algunas de las recomendaciones que han hecho estudios específicos pues por ejemplo para ver si la solicitud de bacterias multiresistentes en el momento de ingresar los enfermos en la unidad de cuidados intensivos se asocia con una disminución posterior de adquisición de nuevas bacterias multiresistentes y entonces dicen que no hay evidencia de hacer esa estrategia para que luego disminuyan los enfermos con pacientes con bacterias multiresistentes nunca nunca habrá evidencia en ese sentido porque sobre la aparición de una bacteria multiresistente en un enfermo en la unidad de cuidados intensivos no influye solamente un aspecto sino que influyen todos esos por muy bien que tú trabajes el consumo de antibióticos o trabajes la toma de muestras al ingreso o estés buscando reservorios si no los haces los cuatro al mismo tiempo los resultados no van a ser de disminuir las bacterias multiresistentes y los estudios que están publicados analizan aspectos puntuales y nunca podrán llegar a demostrar que esa recomendación o esa práctica va a producir un efecto que es imposible que lo consiga porque hay más de un elemento que conduce a la aparición de bacterias multiresistentes hay que actuar simultáneamente sobre todas para conseguir el efecto y eso es un mensaje que algunas sociedades científicas están dando en contra del proyecto resistencia cero y quiero que vosotros como responsables en las diferentes comunidades lo conozcáis esto es lo que conseguimos con el proyecto resistencia cero es un proyecto en el que participaron 103 unidades 140.000 pacientes 800.000 días de estancia y en las que identificamos un número importante de bacterias multiresistentes con dos grandes mensajes las bacterias multiresistentes al ingreso en la unidad de cuidados intensivos con la estrategia que aplicamos en el proyecto de batería de cero se han incrementado claramente y de manera significativa porque hemos buscado más bacterias multiresistentes al ingreso es lógico y eso no es nada negativo para el proyecto sino al revés esto es bueno porque permite clasificar las bacterias multiresistentes que luego vamos a adquirir en la unidad de cuidados intensivos y luego las que aparecen en la unidad de cuidados intensivos han disminuido sin llegar al 20% que nosotros pedíamos y no de forma significativa y eso también se critica y eso también se critica de que no se ha disminuido el número de pacientes con bacterias multiresistentes adquiridas durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos pero eso es normal que suceda porque nosotros hemos buscado en los enfermos ingresados en la unidad de cuidados intensivos bacterias multiresistentes que antes no buscábamos y ahora las buscamos en enfermos que no tienen infecciones y aparecen en enfermos que no tienen infecciones durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos por consiguiente es prácticamente normal que aunque hayan disminuido no hayamos alcanzado una significación estadística en esa disminución pero si analizamos la parte de abajo de esa diapositiva que son las que hemos adquirido en la unidad de cuidados intensivos vemos que como es lógico las colonizaciones no han disminuido porque hemos encontrado en muchos enfermos coronarios traumáticos enfermos posoperados de cirugía hemos encontrado bacterias multiresistentes que antes no las hubiéramos encontrado porque no las buscábamos y sin embargo sí que hemos encontrado una disminución significativa y muy importante de infecciones producidas por bacterias adquiridas durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos y eso sí que es relevante y es importante porque hemos disminuido infecciones que antes se producían en nuestro entorno y en relación con nuestra atención a los pacientes también el segundo aspecto que nosotros hemos conseguido con el proyecto resistencia cero es este cruce es este cruce que se produjo en el momento en el que las bacterias adquiridas en la unidad de cuidados intensivos fueron inferiores a las bacterias que llegaban los enfermos con ellas a la unidad de cuidados intensivos cosa que sucedía previamente a la implantación del proyecto resistencia cero el proyecto resistencia cero hizo que eso se cruzaran y que cada vez han sido menos las bacterias detectadas durante la estancia y más las que hemos detectado después eso nos ha permitido crear un índice de calidad el ratio de bacteria multiresistente inferior a 0,5 en el que implica la clasificación de la unidad como una unidad de riesgo para adquirir bacterias multiresistentes y una unidad con bajo riesgo de adquirir bacterias multiresistentes y en su momento también fuimos capaces de crear este mapa el mapa epidemiológico que demuestra la variabilidad de bacterias multiresistentes en las diferentes comunidades autónomas llegó la pandemia y con la pandemia tenemos información la que nos da el registro en BIM como también os he dicho anteriormente en la presentación anterior y las de las unidades que teóricamente continúan aplicando las recomendaciones del proyecto resistencia cero que son aquellas que han aportado información durante más de 10 meses de los 18 que nosotros hemos controlado y además han continuado haciendo controles de vigilancia el ingreso y durante la estancia en UCI y eso han sido preguntas que se les han hecho para clasificar las comunidades que continúan aplicando las medidas de resistencia cero del registro en BIM tenemos esta gráfica que es muy muy compleja pero en la que podemos ver que todas las baterías multiresistentes que controlamos en la unidad han crecido de manera clara durante estos dos años todas quizá menos las menos frecuentes acinetobater y enterococos de abancomicina pero todas las demás han tenido un crecimiento con tendencia a disminuir en el año 2021 y lo que es más grave lo que se ha producido en los años de pandemia es eso que veis ahí ha vuelto a producirse el cruce hay más bacterias multiresistentes que se identifican en los enfermos durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos que bacterias que llegan con los enfermos lo que sucedía antes de la aplicación del proyecto resistencia cero ha vuelto a producirse en la época de la pandemia hemos generado más dispersión de bacterias multiresistentes en los enfermos durante estos dos últimos años nuestro índice de ratio bacteria multiresistente que es este índice de calidad pues lo teníamos mal antes de aplicar el proyecto resistencia cero lo hemos mejorado después y lo hemos vuelto a perder con un ratio de 0,5 en el periodo COVID en donde hay más bacterias durante la estancia que llegadas a la unidad al final han sido solo 69 las unidades que cumplen hemos asumido que cumplían los proyectos resistencia cero de todas las comunidades de Centro Cantabria y La Rioja con un gran número de pacientes un gran número de días de estancia con también muchos días de uso de antibiótico con días de pacientes con baterías multiresistentes con días de estancia fijaros el porcentaje 62% con antibióticos 14% con baterías multiresistentes 43% de días de aislamiento un gran número de días de aislamiento este es uno de los problemas también y pegas que se le ponen a este proyecto y los datos que tenemos de este periodo de estos 18 últimos meses es que hemos prácticamente igualado en estos momentos la situación entre las previas y las de durante con un ratio en estos momentos en el límite de 0,5 tendría que ser pues claramente inferior a 0,5 que sería nuestro objetivo estas son las características de estos pacientes que han hecho que han tenido baterías multiresistentes durante la estancia en UCI pues estancias medias muy largas apaches también elevados y una mortalidad también superior a la media del resto de los pacientes pero no tan alta como la que tenían los pacientes con ventilación mecánica aquí están las comunidades que hemos considerado que aportan datos al proyecto resistencia cero durante este periodo como podéis ver son muchas menos de las que había en neumonía es más complejo a ver seguir las recomendaciones de resistencia cera son 69 solo de ellas y aquí está la evolución de los diferentes indicadores eso son las tasas en azul de las baterías multiresistentes totales de este último periodo que prácticamente se mantienen con una tendencia a disminuir pero difícil de asegurar pero lo que sí que es interesante y se puede ver en esta última diapositiva en el recuadrado verde en el recuadro verde es que en los últimos seis meses hemos vuelto a recuperar ese índice de calidad en el que cada vez hay menos pacientes que adquieren una batería multiresistente durante la estancia en UCI y cada vez hay más pacientes que nos vienen con la batería multiresistente a la UCI y eso es un buen indicador que indica que estamos por buen camino de recuperar otra vez la normalidad las tasas durante la estancia en UCI son estas entre colonización e infección colonización sería en azul hay una disminución de las colonizaciones pero lo que paradójicamente no hemos conseguido y parece que hay una tendencia a incrementarse son las infecciones relacionadas con bacterias multiresistentes adquiridas durante la estancia en UCI que parece que tiene una tendencia a subir y es un aspecto que también indica que algo estamos haciendo mal en nuestras unidades ha habido una estabilidad en el número de días de consumo de antibióticos 620 sobre 1000 días ha habido una caída lógica del día de aislamientos en rojo porque hay cada vez menos enfermos con COVID y por eso hay menos días de aislamiento cuando hablamos de aislamiento es aislamiento completo no solamente es aislamiento relacionado por la batería multiresistente y en cuanto vemos los días de batería multiresistente pues prácticamente se han mantenido estables a lo largo de estos meses ha habido más bacterias multiresistentes en los hospitales mayores no ha habido diferencias entre universitarios y no universitarios y ha habido más en los públicos pero que en los privados pero fijaros que en los privados solamente ha habido dos hospitales privados que han mantenido la estrategia del proyecto resistencia cero y lo mismo sucede con los tipos de unidades en las que prácticamente las únicas que son remarcables son las que tienen una N más grande que son las polivalentes que son 61 donde la tasa es de 6,47 es una tasa superior a la que teníamos antes de la pandemia e importante también ver esta diapositiva que es el mapa epidemiológico que se genera en estos 18 últimos meses esto es de los últimos 18 meses últimos meses en las UCI españolas en la primera columna está lo que sucede a nivel de todo el país predominan claramente las enterobacterias que es el color naranja más intenso o rojo en todas las comunidades predominan las enterobacterias pero hay claras diferencias entre unas y otras fijaros lo que ocurre con el acinetobacter que prácticamente no está en la mayor parte de las comunidades y sin embargo en Extremadura y en Valencia en azul en azul intenso pues hay unas tasas importantes de acinetobacter y si miramos lo que ocurre con el enterococo resistente a vancomicina que es esa franca roja que está en el medio pues prácticamente hay muchas unidades que no tienen enterococo resistente a vancomicina y sin embargo en Castilla-La Mancha pues hay una tasa bastante relevante no es la más importante pero es la más alta del país y si miramos lo que ocurre con las carvapemenasas pues hay comunidades como Euskadi que en azul es predominante las carvapemenasas como también sucede en Asturias y como también sucede en la comunidad de Madrid en donde también es importante la presencia de carvapemenasas es decir que este mapa nos indica cuál ha sido la evolución a nivel de estos últimos 18 meses de las bacterias multirexentes por comunidades como conclusión es que ha habido menor participación en las UCIs ha habido mayores tasas mensuales que las que teníamos previamente ha habido predominio en las UCIs de hospitales de mayor tamaño y universitarios y hay importantes diferencias en el mapa epidemiológico que aunque han sido mayores las enterobanterias y las pseudomonas ha habido diferencias claras en lo que ha sido el acinetobate resistente y los productores de carvapemenasas y todo eso ha sucedido porque hemos tenido un modelo de enfermo diferente pero ese modelo de enfermo diferente está desapareciendo y sin embargo las tasas continúan siendo elevadas hay cambios estructurales funcionales y organizativos que hemos aplicado que han ido a poner barreras en el cumplimiento de las recomendaciones de los proyectos cero y que tenemos que solucionarlo y que es compromiso de todos los que estamos aquí de solucionarlo en los próximos meses no podemos dejar que el próximo año nuestras tasas continúen estando por encima de los estándares de calidad que nosotros nos habíamos puesto el año pasado poníamos esta diapositiva en la reunión que tuvimos online en la que explicábamos todas las cosas que se habían hecho yo he hecho lo mismo desde que acabó la última reunión en el último año hemos hecho muchas cosas desde el consejo asesor hemos hecho reuniones hemos pedido a las comunidades que hagan los planes de acción para la recuperación hemos actualizado los líderes de los proyectos en las diferentes unidades de las comunidades hemos hecho un curso de formación dirigido a los líderes de los proyectos intentando crear un curso de formación de formadores hemos elaborado un cuestionario de autocumplimiento para valorar el autocumplimiento de las recomendaciones cuyos resultados se presentarán en esta reunión más tarde todo esto se está haciendo con el camino con la intención de recuperar la nueva normalidad y yo creo que estamos en el camino de recuperar la nueva normalidad muchas gracias pues muchas gracias tanto a Xavi como al doctor Paco Álvarez por las exposiciones tan claras que nos estáis haciendo y transmitiendo y ahora pues vamos a pasar a nuestra siguiente ponente que es la doctora Mercedes Catalán ella es intensivista del hospital 12 de octubre de Madrid y es también responsable del proyecto ITU CERO dentro de los proyectos CERO Buenos días a todos en primer lugar darles las gracias por estar aquí y sobre todo por el esfuerzo que nos está suponiendo y que creo que debemos implementar la última vez que hablamos del proyecto ITU CERO fue el 10 de diciembre del 2019 en donde presentamos los primeros resultados de los primeros 18 meses del proyecto desde abril del 2018 a septiembre del 2019 y hoy 14 de diciembre del 2022 volvemos a hablar del proyecto ITU CERO pero con la pregunta que ha pasado durante la pandemia y analizando los datos de enero del 2021 a junio del 2022 les voy a presentar el mismo filtro que utilizamos en el primer análisis en donde se han incluido los pacientes que han participado más de nueve meses incluyendo los datos en el registro de manera continua se ha hecho el análisis de lo que son las tasas globales en función de la UCI de los hospitales tamaño universitarios docentes y tipo de gestión inicialmente participaron 17 comunidades en el segundo periodo 16 y estamos hablando de 149 UCIs de 128 hospitales de 16 comunidades con la variabilidad que hemos tenido siempre de participación entre las comunidades con respecto a las características de UCI de los hospitales vemos que estamos hablando del tipo de UCI predominantemente UCI polivalentes en el 79% y como hemos comentado anteriormente aunque la cifra de pacientes que incluyen como luego veremos no es poca pero es poca cantidad de UCI estomatológicas coronarias quirúrgicas reanimación quemados y posoperatorios la mayoría de los hospitales el 44% son hospitales de alta complejidad el 36% de complejidad intermedia y el 20% de complejidad baja la mayoría son hospitales públicos en el 85% el 74% universitarios y el 88% docentes con respecto a los pacientes ingresados estamos hablando en este periodo de 123.078 pacientes con la variabilidad correspondiente en las comunidades pero cuando hablamos de esta cifra estamos hablando de 96.737 pacientes que aportan las UCI polivalentes pero estamos hablando de 7.800 pacientes de reanimación 7.600 de las UCI quirúrgicas de más de 2.500 de las UCI de trauma coronarias reanimación posoperatorio y aunque los quemados son una poca cifra yo creo que hay que darles la enhorabuena por lógicamente el esfuerzo que hacen con este tipo de pacientes de introducir los datos cuando hablamos de pacientes que han ingresado en función del tipo de hospital vemos que estamos hablando de 70.127 pacientes en los hospitales de alta complejidad pero estamos hablando de 36.580 pacientes de los de hospitales de complejidad baja y de 16.371 pacientes de los hospitales de complejidad baja no, perdón media la anterior y baja esta cifra que les acabo de decir se han analizado 875.450 días de estancia en este periodo y lógicamente veremos que aquellos hospitales y aquellas UCIs que han aportado más pacientes pues tienen más estancia y con respecto a la sonda urinaria hemos analizado 767.614 días de sonda urinaria y con la correspondiente diferencia en función del tipo de UCIs y hospitales y ya centrándonos en el proyecto ITU0 este es la diapositiva que pusimos en la primera presentación es decir el proyecto ITU0 tiene dos tipos de indicadores los indicadores de objetivos y los indicadores de procesos y vamos a ir viendo qué ha pasado con cada uno de los indicadores con respecto al primero que es el objetivo principal en donde se pretendía reducir la media del sistema nacional de salud de densidad de incidencia de la infección urinaria asociada a la sonda uretral por mil días de dispositivo a menos o igual de 2,7 episodios vemos que en el primer periodo estábamos todos contentísimos porque ya antes de incluso incrementar o implementar mejor dicho el proyecto ya teníamos una densidad de incidencia de una media de 2,62 y durante el periodo de pandemia hemos duplicado esta densidad cuando nosotros analizamos las comunidades vemos la variabilidad que siempre hemos tenido y aunque teóricamente solo tres comunidades han alcanzado el objetivo pues lógicamente cada comunidad que analice si realmente los datos son los datos que tenemos en realidad en nuestras comunidades con respecto al tipo de hospital fíjense yo creo que las gráficas valen más que mil palabras la gráfica de arriba son los hospitales de alta complejidad la de medios hospitales de mediana complejidad y la de abajo hospitales de baja complejidad independientemente del tipo de hospital vemos que las tasas se han duplicado con respecto a las tasas que teníamos en el primer periodo que presentamos aquí en el 2019 si nosotros analizamos el tipo de UCI sé que es pequeño pero tampoco es decir el dato simplemente hay que tener la idea está claro que todo tipo de UCI independientemente del tipo de pacientes que han ingresado han tenido la afectación de la pandemia con duplicación de la densidad de incidencia en sus respectivas unidades e independientemente que los hospitales sean docentes o universitarios es decir vemos que la gráfica se planta en doble dintel cuando estamos hablando del periodo de pandemia y los hospitales públicos y privados aunque los privados son pocos está claro que los dientes de sierra lo han tenido igual en los privados que en los públicos siendo la repercusión mayor en los hospitales públicos con respecto al segundo objetivo que teníamos dentro del primero que era el porcentaje de pacientes con infección del tracto urinario asociado a sonda uretral respecto a total de pacientes analizados nos pasa exactamente lo mismo en el primer periodo teníamos un 1,15 infecciones urinarias relacionadas con sondas por 100 pacientes ingresados y hemos multiplicado a dos hemos alcanzado 2,15 en el segundo periodo que hemos analizado si nosotros analizamos las comunidades independientemente de las comunidades les ha pasado a todo el mundo igual esto no es por consolarse sino simplemente para saber que la pandemia nos ha afectado a todos en mayor o menor importancia en función de cuando recibió el golpe pero lo que está claro es que ha sido un tema muy serio a nivel sanitario nacional y cuando nosotros analizamos las unidades ustedes ven el mismo patrón de gráfica con lo cual esto es muy relevante tipos de hospitales nos pasa exactamente lo mismo es decir si analizamos los pacientes por 100 pacientes ingresados que han tenido una infección urinaria se ha multiplicado la cifra en todo tipo de hospitales y de unidades con respecto al segundo objetivo que era reducir la ratio de utilización de la sonda uretral expresado en días de sondaje respecto al total de estancia que nuestro objetivo era tener menos o igual a 0,7 bueno pues los primeros 18 meses es cierto que ni tan siquiera le había dado tiempo al proyecto hacer inmersión en las diferentes unidades teníamos una ratio elevada de 0,84 de media pero incluso en el periodo de pandemia hemos aumentado más la ratio con lo cual hemos necesitado más el uso de dispositivos como es lógico por el tipo de pacientes que hemos tenido y la variabilidad entre las comunidades existe pero todos por encima de 0,7 y tipo de UCIs exactamente igual las UCIs polivalentes han pasado a 0,87 de ratio las UCIs quirúrgicas se han mantenido en 0,97 las coronarias que teóricamente son áreas en donde los pacientes habitualmente están menos sondados resulta que teníamos una ratio mayor de 0,72 etcétera cuando nosotros analizamos el tamaño de hospital nos daba igual hablar de hospitales de alta complejidad de mediana o de baja complejidad todos han tenido la misma repercusión la necesidad de utilizar sonda urinaria en mayor proporción incluido que sean hospitales docentes universitarios o privados o públicos con respecto al cuarto objetivo que sería el tercero general bueno teníamos muy claro cuando empezamos el proyecto que queríamos ver la reducción de antimicrobianos utilizados en el tratamiento de las infecciones urinarias asociadas a sonda uretral respecto al total de los antibióticos utilizados al tratar infecciones asociadas a dispositivo en el periodo en BIN y bueno pues fíjense cuando intentamos ser escrupulosos en este indicador en donde uno ve el número de la línea roja un número de antibióticos indicados en infección urinaria asociada a sonda uretral respecto al número de antibióticos indicados en infección por dispositivos o la azul en infecciones en BIN nos damos cuenta de entrada que este indicador no sirve durante la pandemia y la explicación es muy simple cuando nosotros analizamos que hemos tenido durante la pandemia hemos tenido que utilizar muchísimos antibióticos para las neumonías asociadas a ventilación mecánica la línea verde para las bacteriemias primarias la línea no sé si es vamos la azul o granate la siguiente la que pone 1249 en el 2020 la cuestión es que el denominador ha aumentado muchísimo con lo cual esa cifra que tenemos de descenso no nos sirve absolutamente para nada y cuando vimos este resultado dijimos bueno vamos a ver si podemos sacar algo en claro de los datos que tenemos entonces lo que hemos hecho es bueno por un lado la primera gráfica que ustedes ven arriba a mano izquierda vemos el número de antibióticos totales que se han utilizado en el periodo en BIN con respecto al número totales de pacientes del periodo en BIN lógicamente tenemos menos pacientes incluidos por las circunstancias y menos números de antibióticos eso no nos dice nada pero cuando en la gráfica de abajo vemos el número total de pacientes con infección urinaria respecto al número total de infecciones urinarias vemos claramente que a partir del 2020 hemos tenido un incremento si además vemos el número de antibióticos que hemos utilizado en los pacientes con infección urinaria y analizamos el número de pacientes con infección urinaria que han recibido antibiótico para esa infección urinaria las líneas azules y amarillas de la gráfica superior derecha de ustedes vemos que realmente a partir del 2020 tenemos un incremento y cuando vemos cuántos antibióticos hemos utilizado en los pacientes durante el periodo en BIN vemos que prácticamente se ha elevado de manera relevante y prácticamente los pacientes casi tenían tres antibióticos o dos y medio antibióticos por paciente ¿qué es lo que pasa? que la línea de abajo con los circulitos abiertos resulta que es lo que nos está transmitiendo es que aquellos pacientes que han tenido infección urinaria no les hemos puesto más antibióticos por eso más o menos está plana esa línea y otra de las cosas que queríamos ver es que había pasado con los días libres de antibióticos entonces bueno pues lo que hemos visto es que efectivamente los pacientes hemos tenido menos días libres de antibióticos es decir han necesitado más antibióticos y esto lo vemos en la línea en la gráfica de su derecha que es la línea azul en donde vemos que la duración media del tratamiento antibiótico en los pacientes que tenían infección urinaria en el 2020 aumentó en el 2021 bajó un poco y parece que estamos normalizando ya en el 2022 con respecto a qué antibióticos se han utilizado durante la pandemia lo que vemos hombre predomina sobre todo la utilización de betalactámicos eso es indudable pero fíjense en el 2020 y el 2021 lo que predomina es el cuadradito de color para mí es naranja en donde pone 11,41 y 8,53 que es la utilización de osazolidindinonas telinezolid ¿y por qué? pues porque cuando uno analiza los microorganismos que hemos tenido durante la pandemia de las infecciones urinarias vemos que principalmente han predominado los cocos granpositivos y principalmente han predominado los enterococos incluyendo sobre todo enterococofaecium e incluso los BANER con lo cual vemos que tenemos utilización de vancomicina y del inosatelinezolid para los BANER y también hemos utilizado vancomicina para los enterococofaecium que no eran BANER con respecto al objetivo secundario el cuarto que sería el quinto total del proyecto en donde queremos saber el número de profesionales adscritos a la unidad formados en el proyecto ITU CERO respecto al número de profesionales sanitarios adscritos a la unidad lógicamente este dato no lo teníamos pero nos ha parecido oportuno transmitir cómo ha estado la formación de ITU del proyecto ITU CERO a lo largo de estos años desde su implementación y vemos que en el 2018-2019 que es cuando estábamos empezando a incorporar el proyecto en las UCI habíamos formado a más de 11.000 profesionales y en el 2020 disminuimos la cifra de manera muy relevante pero bueno se formaron más de 2.000 y en el 2021-2022 bueno pues hemos formado a 4.000 ¿qué ocurre? que bueno pues lógicamente la formación ha sido ha disminuido en el contexto de las circunstancias que teníamos en la pandemia el dato relevante es que el porcentaje mayor de profesionales formados lógicamente tiene que ser DUES y TCAES pues porque la proporción de estas categorías profesionales en la UCI son mucho más que los médicos especialistas pero a mí lo que me preocupa no es eso lo que me preocupa en la línea roja que son los MIR es decir tenemos muy poca formación en los MIR en los proyectos en el proyecto ITU CERO y comparándolo con el resto de proyectos es muy similar con lo cual a mí que me preocupa que esta gente que son los alevines que en un futuro van a tener que ser responsables de las infecciones y la prevención y control de las infecciones en nuestras UCI no les enseñemos y no les transmitamos durante la formación la importancia que tiene y este pequeño detalle es fundamental si este dato lo tenemos pequeño significa que probablemente estamos haciendo algo mal porque lo básico no lo estamos haciendo y lógicamente hay que integrar y hay que fomentar en esta gente la preocupación sobre este tema tan importante en la seguridad de los pacientes con respecto a los indicadores de proceso acuérdense que hacíamos indicadores de indicación de la sonda inserción mantenimiento de la sonda y retirada de la sonda esto lo hicimos inicialmente con los cortes de prevalencia que se enviaron en octubre diciembre del 2018 marzo junio septiembre del 2019 en donde era la encuesta que se mandaban a todas las UCI y chequeaban los indicadores de proceso de los pacientes que tenían en su unidad como ustedes pueden comprender durante el segundo periodo no se han realizado los indicadores de proceso no porque no quisiéramos sino porque no nos daba la vida absolutamente a nadie y bastante teníamos con sobrevivir a la pandemia y sobrevivir a las circunstancias que estábamos viviendo en nuestras unidades ¿qué mensaje les tengo que contar? pues la verdad es que los mensajes yo creo que son muy sencillos pero creo que son el sentido común de las cifras que hemos presentado a pesar de la pandemia yo creo que tenemos que estar orgullosos de que la participación de UCI en el registro en Bienelis es muy importante y esto nos ha permitido guste o no guste a otros ámbitos nacionales obtener datos que reflejen el impacto de la pandemia en nuestras UCI independientemente de las características de los hospitales de las UCI no nos olvidemos la repercusión ha sido la misma o sea aquí estamos todos en la misma línea respecto a los indicadores de objetivos bueno no hay que ver más que las las cifras incremento en la densidad de incidencia de las infecciones urinarias respecto a mil días de sonda a mil días de estancia un incremento en el porcentaje de pacientes con infección urinaria una ratio de utilización que es mucho mayor que la que teníamos al principio del proyecto muy lejos del objetivo que nos habíamos planteado y como siempre la variabilidad entre las comunidades la independencia independientemente del tipo de hospital tipo de UCI pues lógicamente nos pasa lo mismo y eso tenemos que volver a recuperar además hemos tenido un aumento de consumo de antibióticos por ha sido un análisis muy sencillo pero yo creo que ha sido representativo con un incremento de pacientes que han necesitado antibióticos y un incremento de días de antibióticos que tenemos que volver a retomar y tenemos que volver a reducir la reducción de los profesionales formados en el proyecto ITU CERO es obvio dentro del contexto que hemos tenido y he puesto y sigo diciendo mi preocupación en la reducida formación de los MIR en el proyecto ITU CERO pero que lo hago extensivo para el resto de proyectos con respecto a los indicadores de proyectos bueno de proceso simplemente a partir de marzo empezaremos a mandar otra vez las encuestas nos pondremos las pilas y yo creo que volveremos a recuperar estas iniciativas áreas de mejora bueno esto sirve igual para ITU CERO que para bacteriemia CERO que para resistencia CERO para neumonía CERO tenemos que formar e informar al personal sanitario que está al cuidado de nuestros pacientes tenemos que realizar los cursos tenemos que insistir transmitir la importancia que es hacerlos pero no hacerlos en plan yo lo hago saco la nota no los cursos tenemos que integrarlos en nuestra propia conciencia de profesionales tenemos que registrar cuál es la proporción de profesionales que han hecho la formación sobre todo en las unidades de intensivos en donde el turnover de profesionales es enorme entonces no nos tenemos que conformar con tener 300 formados en la UCI sino de los que están en plantilla en este momento todos están formados sí o no tenemos que difundir e implementar el contenido de la intervención hay que presentar los proyectos en las UCI hay que difundir distribuir todo el material que tenemos que tenemos mucho y yo creo que bueno tenemos que hacer análisis evaluación e identificar lógicamente los puntos débiles que tenemos yo creo que todas las UCI deberían de hacer un plan de acción para saber de dónde parten y para saber qué áreas tienen que mejorar no todo el mundo es igual y no todo el mundo tiene los mismos problemas y yo creo que disponemos de un material de apoyo que es importante y que está lógicamente para que todo el mundo lo pueda utilizar pero no nos tenemos que olvidar los proyectos cero siempre van unidos de la seguridad del paciente y ahora lógicamente les hablarán de ello pero la seguridad del paciente la tenemos que integrar como una rama complementaria e imprescindible en todos los proyectos hay que evaluar la cultura de seguridad en nuestras UCI hay que formar en seguridad a los a los profesionales y a todos no solamente los antiguos los nuevos los mediopensionistas a todo el mundo porque la seguridad del paciente me parece que tiene que ser algo fundamental y pionero y lógicamente tenemos que seguir adelante hay que identificar y analizar los errores sé que el ser humano el identificar errores y saber que ha metido la pata bueno pues el orgullo le hiere pero lo que está claro es que tenemos que ser honrados con nosotros y sobre todo con nuestros pacientes que es el que se lo merece y lógicamente importantísimo hay que establecer alianzas con la dirección aquí la dirección tanto los gerencias como el jefe de servicio como los jefes de sección no se pueden ir de rositas se tienen que implicar absolutamente en todo no solamente pidiendo los datos para quedar bien en los objetivos institucionales o sea yo creo que todo el mundo tiene que implicarse y todo el mundo tiene que participar en todo ello y por último yo creo que conseguir todos los profesionales perdón conseguir que todos los profesionales se interioricen como propio los proyectos cero creo que es lo que garantiza realmente el éxito de los proyectos creo que tienen que sentirse vamos personas que son fundamentales en ellos porque si no no sirve para nada y lógicamente tenemos que seguir trabajando mucho por nuestros pacientes gracias por vuestro trabajo esfuerzo y profesionalidad como siempre lo digo y no lo digo por decir sino simplemente lo digo porque lo siento sobre todo porque nuestros pacientes se lo merecen y creo que en vez de ser negativos como decía Xavi hay que mirar siempre el vaso medio lleno porque yo creo que es la forma de seguir adelante sobre todo en este mundo que creo que hemos tenido la suerte de poder vivir y poder participar en esta profesión muchas gracias y sobre todo acabar dando las gracias a Sonia Uriona y la Iapinos porque realmente sin ellas no hubiera sido posible presentar estos datos que aquí parece que son muy sencillos pero lleva un trabajo detrás muy importante muchas gracias bueno pues ahora vamos a abrir un turno de preguntas Xavi y Paco por favor si os podéis ir a la mesa para que todas aquellas personas que quieran pues hacer alguna pregunta os podéis sentir libres aquí los tenéis para aclaraciones para dudas para interpelaciones para todo lo que queráis Hola soy el responsable del bacterimia cero en neumonia cero etcétera y del PIRASOA en el hospital regional de Málaga y yo querría hacer dos consideraciones al nuevo proyecto de neumonia cero la primera consideración tiene que ver un poco lo que pasó con el COVID el COVID puso de manifiesto en los hospitales que llamativamente no solo los médicos no estábamos preparados para lo que nos venía encima sino que el propio sistema es decir en nuestro hospital fallaron los sistemas de oxígeno y los sistemas